¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? Bien, hoy os traigo otro nuevo vídeo Y este es el último vídeo De la segunda temporada O sea, qué rápido ¿Qué se ha pasado? O sea, flipo Ahora mismo estamos en un país Que creo que por el fondo Podéis Haceros una idea de dónde es Y si habéis seguido mis stories De Instagram, pues seguramente también Así que bueno Pues estamos en Grecia Pero el vídeo de hoy No trata sobre Grecia Ahora mismo Estoy grabando aquí Porque no lo grabé en Finlandia Pero bueno Eso no importa Lo que importa es lo que voy a decir ahora Este es el último vídeo De la segunda temporada El próximo vídeo no va a ser de ninguna temporada Porque Este viaje a Grecia No lo quiero incluir en ninguna temporada Creo que Quiero que sea como un puente Entre la segunda y la tercera temporada Así que No va No va a estar en ninguna temporada Pero bueno ¿Qué cambios va a haber para la tercera temporada? Pues a ver Los cambios son los que hago siempre Cuando cambiamos de una temporada a otra Cambia la intro Que por cierto Todavía la tengo que hacer Pero ya tengo una idea Creo que va a ser increíble También voy a cambiar el banner Que si ya lo tengo listo El banner que sale cuando abrí mi canal Pues eso También he cambiado el logo Y también La paleta de colores Esta es la paleta Que he usado siempre La hice el año pasado Así rápidamente Y me gusta ¿Vale? De hecho he conservado algunos colores De esa paleta Para la próxima paleta Que ya la veréis Va a ser bastante chula Y ya la tengo lista Van a ser unos colores muy bonitos Que creo que van a ir bastante bien Con esta temporada nueva Y bueno Pues En esta temporada Esta tercera temporada Va a estar enfocada En como es Mi día a día Voy a estar grabando Muchísimos vlogs O al menos esa es la idea No prometo nada No prometo nada Esta es la idea Que yo tengo en mi cabeza Que a lo mejor Cuando lleguemos a Finlandia Pues ya no me apetece Grabar vlogs Y lo que me apetece Pues es seguir grabando Vídeos sobre Finlandia Pero bueno La idea que yo tengo Es de grabar vlogs Y de hecho Este es nuestro segundo día Aquí en Grecia Y ya he grabado Bastantes Tres vlogs Desde que estamos aquí Así que Bien Pero nada Pues eso Este es el último vídeo Y ya habéis visto Que he puesto Este título De el último día Y por qué Se llama el último día Pues por varias razones Este vídeo Es un poco Un vlog Y es como Si fuese No sé cómo explicarlo Como un portal Porque Pues en esta temporada No he estado grabando Muchos vlogs Entonces para ir Bajando la línea A A los vlogs Pues para que sea Como Una transición Entre temporada Y temporada De acabar esta temporada Con un vlog Del último día De clases El último día Ya os dije En un vídeo Que Cuando volviésemos A Finlandia Había una posibilidad De que nos mudara Bueno Esa posibilidad Sigue estando Pero es algo Que todavía No es muy seguro A mí me gustaría Mudarme Porque ya habéis visto Que la casa Donde estamos Viviendo allí En Robarín Es bastante pequeña Pero bueno Yo espero Que nos podamos mudar Así que Pues Ojalá Entonces Si nos mudásemos Este sería El último vlog Estando viviendo En esa casa Y por eso He querido poner Como el último día Así que nada Pues Os dejo Disfrutando De este vlog Espero que os guste Si es así Suscribiros Para No perderos Los siguientes vlogs Que van a venir Y este viaje En Grecia Que la verdad Es que está Perfecto Así que nada Os dejo con el vlog Y espero que os haya gustado Esta temporada Yo la he disfrutado mucho Así que nada Adiós ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a poner a lavar el sábado. Chicos, estamos ya en clase. Y bueno, pues hoy es el último día de clase. Ya por fin se acaba el curso. Todavía quedarían cinco días más de cole. Porque esta semana, el sábado, también habría clase. Porque así lo hacen en Finlandia. El sábado de la semana 20 acaban los colegios. Y bueno, pues ahora es la penúltima clase ya. Hoy he tenido dos horas de historia. Después una cosa que habla sobre la salud y eso. Después comimos sopa de salchichas. Y después estuvimos viendo un documental en lengua sobre las redes sociales y todo esto. Ya se ha acabado el recreo. Y bueno, pues ahora vamos a hacer... Bueno, ahora después. Los niños que estudian aquí español en el colegio, pues van a hacer arepas. Arepas venezolanas. Así que yo voy a ir con ellos a hacer las arepitas. A ver qué tal nos salen. Estamos aquí ordenando los cuadernos que voy a usar para el año que viene. Y esos son para quemar. Así que nada, estamos aquí. Y mirad qué solecito que hace. Está todo recogidito. Ahora nos toca a nosotros comer las arepas. Comemos las arepas. Estamos aquí haciendo las maletas, ¿verdad? Sí, porque ya mañana nos vamos. Entonces, primero estoy ordenando bien la ropa que me voy a llevar. Para guardarla en mi mochila. Lo que estoy tomando ahora son las camisas. Estas que me voy a llevar. Así para escuchar situaciones más elegantes. Mantiene tu sala. Estamos cuidando aquí un poco el jardín. Porque vamos a estar fuera unos dos meses o así. Entonces estamos aquí haciendo cosas para que se vea bonito. Durante estos dos meses que vamos a estar fuera. Ya hemos cortado. Ahora estamos aquí. Barriendo. Mirad chicos, me he arreglado un poco el pelo para el viaje. Y pues nada. Ahora vamos a cenar. Que ya se está haciendo tarde. Y que mañana nos vamos. Qué fuerte. Este curso se me ha pasado bastante bien. O sea, ni muy rápido ni muy lento. Es cierto que las últimas semanas sí que han sido como que se me ha pasado más rápido. Pero bueno. Bastante bien. Ya el año que viene estamos en octavo. Mirad, tengo aquí la última lata de Neste que me quedaba en mis reservas. Pero bueno. Mañana ya llegamos a Grecia y creo que venden Lipton. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!